Música En la vía hacia Ají, en el estado Mérida, se ubica el sistema integral Las Canalejas. Este sistema provee de agua para el consumo de 23 comunidades ubicadas en Ejido. Sin embargo, el suministro del preciado líquido se ha visto interrumpido, causando conflictos en algunos grupos dentro de las comunidades. Atendiendo al llamado de las comunidades afectadas, Tatu y TV se acercó a la planta para que expresaran su situación. Como se había manifestado en varias oportunidades, hoy hace más de 22 días, las comunidades de Osaduismo Gutiérrez, Ranchería y El Moral, conjuntamente con 11 comunidades más que hacen vida directamente del sistema integral Las Canalejas, están padeciendo. De la falla del servicio, a raíz de un racionamiento que se nos ha estado implementando de una supuesta falla del servicio a través del verano, donde ya varios comités de los diferentes sistemas a los cuales hacemos vida, de diferentes comunidades, hemos detectado que no ha sido cierto. Hemos subido en varias oportunidades, encontrando que hay agua suficiente. Y cuando yo digo la denuncia es porque arriba de nuestras cabeceras existe una finca de Los Cisneros, a la cual tiene 13 pulgadas y media de agua. En una oportunidad hicimos el aforo y no vemos intenciones de parte de entidades públicas, que a la cual hago un llamado al PSU, para que formemos un equipo, una mesa de trabajo, para que tomemos cartas sobre el asunto, porque no puede ser que una finca donde solamente hay lagunas artificiales tenga tanta cantidad de agua. Por esta problemática se han visto enfrentados diferentes sectores de las comunidades afectadas, quienes lamentablemente no se han puesto de acuerdo para buscar soluciones viables para que todas y todos puedan disfrutar de este servicio. Voceros de la mesa técnica de agua que funciona en 13 comunidades que dependen de este sistema y quienes también se ven afectadas por la ausencia del líquido, expusieron en las pantallas de Tatu y TV lo siguiente. En vista a las circunstancias de que no ha llovido a la piel páramo, ha disminuido el caudal de Río Las González, de la cual se beneficia 13 comunidades. En vista a las circunstancias, para no hay un secreto, que a pie de arriba de las canalejas hay que hacerles mantenimiento cada seis meses. En vista a las circunstancias hay comunidades que de repente no salen a hacerle su respectivo mantenimiento, entonces los caudales se encuentran llenos de cemento, entonces para eso tiene que hacerles mantenimiento. A pesar de que nosotros el día jueves subimos una comisión de diferentes comunidades, fuimos a inspeccionar el sitio, fuimos al río Las González, se echó más agua, pero en vista que el canal son siete kilómetros a una parte de cemento y a otra parte es de canales naturales y tenemos mucho hundidero. Entonces ese es el motivo, ¿verdad? Que se echa el agua y se nos queda la mitad por camino. Entonces, fíjate, se echa el agua. Aquí tenemos los cerradores, de los cerradores salen las comunidades. Aquí la planta por el momento ahorita no está funcionando. ¿Los motivos por qué no está funcionando la planta? Porque el agua que tenemos ahorita actual no está en la capacidad, porque para poder la planta estar funcionando, se necesita por lo mínimo 250 litros por segundo para nosotros poder darle agua a los diferentes sectores de las comunidades que actualmente resultan del sistema de la canaleja. Esperamos que con diálogo y trabajo se pueda solventar esta problemática, ya que el acceso al agua es un derecho humano indispensable para la vida. Y este no puede verse vulnerado por la ineficacia burocrática ni por las mezquindades que este capitalismo ha sembrado en nuestra sociedad. Hay, lastimosamente, entidades públicas, entre estos Agua de Ejido, donde ya se ha hablado con el gerente, el amigo Nelson Balecillo, él tiene conocimiento del mismo y que sabemos perfectamente que como ser la hídrica local, pues notoriamente no puede estar ajeno a la situación. Le hacemos un llamado de conciencia que a través de esa instancia, que es la principal del municipio, se haga una mesa de trabajo, se discute esto de la forma más sana, se le busca una solución plena. Yo le he llamado a que le hago a todas las comunidades que anteriormente mencioné, que tenemos que unirnos para definir criterios. Gracias a este proceso revolucionario, al comandante Chávez y por medio de Uroben, para nadie es secreto, usted ve en la planta que, gracias a Dios, está lista. Pero se requiere una inversión grandísima desde la planta hacia arriba, porque para nadie es secreto, falta mucha inversión. Y eso se requiere el apoyo de todas las comunidades que actualmente se resulta el impreciado líquido. Gracias.